Dialoga Arturo Núñez con la fracción parlamentaria del PRD. Villahermosa, Tabasco, 6 de agosto de 2012. El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, aceptó una invitación a comer que le hicieron los diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, PRD, para darle a conocer el relevo en la coordinación de la bancada, que ahora será presidida por Juan José Peralta Fósil, así como del inicio del periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo 15 de septiembre. Durante el convivio, los legisladores dieron a conocer al mandatario electo la agenda legislativa que impulsarán en el Congreso local, la cual fue acordada conjuntamente con el dirigente estatal, Roberto Romero del Valle, y le expresaron que mantendrán comunicación permanente con él para ponerlo al tanto de los avances del presupuesto que recibirá Tabasco en 2013, que será aprobado por la actual legislatura.